El primer año que vine a la Feria del Libro aquí en Linares fue en el 89, creo recordar. Y desde entonces me han venido todos los años. La Feria del Libro ha tenido su altibajo y tiene mucho que ver con la economía de la ciudad. Recuerdo en la época, en el año 93, cuando aquella huelga en Santana y aquellos problemas con los japoneses. Me acuerdo que hubo un par de años que estuvieron muy flojas, incluso un año no se llegó a poner la Feria del Libro. Luego otros años han sido maravillosos y se verá que en los últimos años de crisis y tal y como está la situación en Linares, la Feria está un pelín floja. Este año esperemos que la cosa vaya un poquito mejor y que el tiempo nos acompañe también. Hoy tenemos una mañana aquí un poco gris, pero cuando sale el sol la verdad es que el paseo se llena de gente y la gente le gusta acercarse a los estandos de la Feria y se suele vender más. Traemos novedades fundamentalmente. Son novedades que están con un 10% de descuento y traemos tanto lo que es literatura, narrativa, como libros de actualidad. También tenemos una sección importante e interesante de literatura juvenil y literatura infantil. Este año lo que sí hemos hecho, aparte de las novedades en general y la literatura juvenil e infantil, hemos hecho dos secciones un poco especiales que otro año no lo habíamos tenido. Y una es de libros que se han publicado a partir de páginas o bien de personajes que en internet están teniendo cierta relevancia. Por ejemplo tenemos a Rubius con su libro Troll. Algunos autores que están escribiendo poesía o están escribiendo narrativa enfocados a chicas jóvenes. Y hemos creado un pequeño espacio aquí dentro de la Feria del Libro con estos autores, como Ángel Ojeda con su libro de poesía Intranerso, o como Holden Centeno con mis chicas de los planetas. Algunos autores en esa onda, en esa línea, nos tenemos también aquí en la Feria del Libro con un 10% de descuento y esperando a que la gente que pase por aquí, por el Paseo de Linarejos, pues se acerque y nos visite. Vale.